... Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí. El programa de Navidad que hemos elaborado este año desde la Concejalía del Rocío, hemos de decir que viene orientado para ampliar toda la oferta navideña de todas aquellas personas que viven en el Rocío especialmente y todos los que acuden a la Ardea, por tener una oferta mayor que poder ofrecer y que todos los comercios que existen en el Rocío durante todo el año no se queden circunscritos solo a los fines de semana de peregrinaciones que existen en la Ardea, sino que también tenga un abanico más amplio en el que poder disfrutar. Decir que este año vamos de la mano de las distintas asociaciones que tenemos en el Rocío, concretamente de la Asociación de Mujeres del Rocío, la Asociación de Comerciantes que ha adquirido una gran importancia en este calendario navideño y la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Aldea que también está, que no ha podido asistir, pero tengo que nombrarla porque son las tres que han tenido una especial, pues es muy significativo para mí puesto que he tenido el apoyo de ellos y han colaborado y están colaborando para que este calendario navideño pues haya salido adelante. El calendario este año lo hemos ampliado y con una oferta pues la verdad que es muy bonita, a mí yo estoy muy entusiasmada, espero que a todo el mundo le guste, no solo a los niños sino también a los mayores porque va orientado a todo. El calendario navideño lo vamos a iniciar el día 20 en la Plaza de la Cebrón del Rocío, es un calendario que se va a iniciar con una actividad muy bonita que va orientada a los niños más pequeños, los niños del cole, del cole público de Doñana donde ellos mismos llevan ya pues varias semanas elaborando un adorno navideño que están elaborando con sus propias manos en el colegio y en sus propias casas a gran escala evidentemente porque vamos a adornar un árbol, un pino concretamente en la Plaza de la Cebrón que existe, un pino natural que cada uno pues van a adornar con dos adornos navideños elaborados por ellos mismos. Uno en casa y otro en el colegio como bien he dicho. Ese día 20 pues acudirán los niños a la Plaza de la Cebrón donde se les recibirá por parte de la Asociación de Mujeres con un desayuno, un desayuno de chocolate y bizcocho, magdalena, lo que ellos consideren oportuno para los más pequeños y a continuación pues realizarán la puesta de los adornos dentro arriba en el árbol natural que es el pino que tenemos. Y a continuación pues le tenemos una sorpresa que me permití que os no la revele porque es una sorpresa orientados a los niños. Este calendario navideño pues va a continuar el día 27 de diciembre también orientado a los niños con una película que se emitirá el día 27 a las 7 de la tarde en la Casa de la Cultura, El Principito, y que desde aquí pues animo a que todos acudan porque es una película muy interesante donde se aportan muchos valores que los niños deberían de captar en su día a día. Continuamos el día 29 por primera vez en El Rocío con un mercadillo navideño que las asociaciones han querido realizar pues para poner en valor los productos que tenemos artesanales aquí en la zona y se iniciará el día 29 a las 12 de la mañana en el Paseo Marismeño por distintas asociaciones, no solo de El Rocío sino también de Almonte y algunos comerciantes pues que han querido exponer pues productos suyos artesanales. Eso se iniciará como he dicho a las 12, finalizará aproximadamente entre las 5 y las 6 de la tarde y a lo largo de todo ese día pues habrá actividades, habrá música ambiente, habrá un taller de baile, el taller de baile municipal, habrá animación infantil para los niños, eso todo el día 29. Después el día 30 continuamos con nuestro mercadillo navideño en el Paseo Marismeño iniciado a las 12 de la mañana y una vez iniciado pues realizaremos una recogida, vamos, realizarán las asociaciones una recogida solidaria de alimentos orientada pues para aquellos niños pues que no tengan nada que recoger en el Día de Reyes. Esos juguetes van a ser recogidos a manos por el grupo Somos del Sur que son nuestras almonteñas, una parte del grupo son nuestras almonteñas Noelia y Lidabé que desde un primer momento que se lo comuniqué pues estuvo a disposición del ayuntamiento y de las asociaciones para poder realizar ese tipo de recogida. A continuación pues procederán pues a que cada niño, una vez que cada uno entregue un juguete pues se le dará un detalle por parte de los componentes de Somos del Sur. El mismo día 30 de diciembre vendrá un grupito, un grupito que se ha ofrecido, que quiere promocionarse también, pues vendrán a lo largo de la tarde, sobre las cuatro aproximadamente y empezarán pues allí a tocar villancicos, canciones y demás. A las cuatro y media en ese mismo entorno se va a celebrar la San Silvestre del Rocío, es una carrera muy característica y ya que no es nueva este año sino que ya viene de atrás y se realizará justamente al lado del Paseo Marismeño como siempre se viene haciendo. Consistirá realizada, es importante, organizada por el Club Correpa Donde Pueda y que donde participa mucha gente que este año ha habido un cambio que será el día 30 en sábado por la tarde y normalmente pues el día 1 para atraer a más público aún si cabe. Y el día 30 ya para finalizar el día que es bastante completito, la Asociación de Comerciantes, Asociación de Mujeres y AMPA organizan la primera zambomba que se va a realizar en el Rocío, una zambomba que se va a poder realizar pues gracias a la labor que están realizando los comercios de todo el Rocío. No puedo dejar a ninguno fuera porque es todo el Rocío, no solo el centro sino todos los comercios y desde aquí pues me gustaría agradecer no solo a las asociaciones sino también a todos los comerciantes que hayan apostado desde un primer momento a esa llamada que le hicimos para tener una Navidad cargada de actividades en el Rocío. Con lo cual se iniciará aproximadamente sobre las 7 y media, 8 menos cuarto junto al Paseo Marismeño y comenzará pues con un grupo que va a realizar la zambomba y animamos pues que todo el mundo venga y disfrute de la misma en este paisaje que tenemos que es diferente a todos los que podemos tener en otros lugares. Y ya pues el día 3 de enero pasamos ya a la parte de los Reyes Magos. Ya haremos en la Plaza del Comercio como siempre venimos realizando el cartero real donde cada pequeño pues podrá llevar su cartita con lo que quieren que le traiga la majestad de sus majestades los Reyes Magos y previamente vamos a tener un cañón de nieve donde los niños podrán jugar y disfrutar allí en la Plaza del Comercio antes de que puedan entregar su carta. Esto será amenizado por una chocolatada y repapalada pues dada por la Asociación de Madres y Padres pues que necesitan recaudar fondos para poder realizar actividades extraescolares con estos pequeños y que no se queden parados en ningún momento y que puedan disfrutar de las mismas durante todo el año. Y ya pues vamos a cerrar nuestro calendario navideño con la salida majestuosa de nuestros Reyes Magos realizada y organizada por la Asociación de Vecinos del Rocío que actualmente se encuentran con la complicación de que les faltan dos Reyes Magos. Yo desde aquí os pediría que os animase que es un día muy especial, muy bonito y que tenemos que otorgarle a esos niños la posibilidad de que puedan disfrutar de unas cabalgatas de Reyes Magos tan maravillosas con las que contamos en la Aldea del Rocío y que son elaboradas y organizadas por la Asociación de Vecinos. Con lo cual el calendario navideño este año se ha ampliado considerablemente y ya lo único que me falta es decir que os animéis, que vengáis a la Aldea del Rocío y que disfrutéis de todas estas actividades que tenemos para todos vosotros. Muchas gracias. Perfectamente detallado, pero dos preguntitas más. Una de ellas es hablar de la cicateturística, quiero decir, potenciar la fijación que tienen los pequeños comercios aquí del Rocío también agupa el turismo en estos días de Navidad. Eso por un lado. Y por otro lado, no hace falta decirlo, pero qué importante es la figura de la mujer aquí en la Aldea del Rocío. Si me puedes contestar a ambas preguntitas. Vale. Pues verá, estas actividades van orientadas también a eso, a intentar, como he dicho, que no se quede orientado todo a las peregrinaciones extraordinarias, sino que una vez que hacen un corte en esas peregrinaciones, pues que los comercios puedan disfrutar también de todas estas actividades para que puedan atraer a mayor turismo posible y ofrecerle a la zona turística del Rocío, pues ofrecerle un abanico amplio de posibilidades y que puedan disfrutar de unas navidades maravillosas en la Aldea, que no nos falta de nada, pero también hay que añadirle ese toque navideño para que los comercios también puedan tener ese aliciente durante estas fiestas navideñas. Y bueno, el papel de la mujer en el Rocío, pues el papel de la mujer en el Rocío es tan importante como en cualquier otro sitio. Aquí venimos trabajando con las asociaciones y si es verdad que la Asociación de Mujeres del Rocío tuvo un parón ahí en una determinada época, pero que yo nada más que entré en el equipo de gobierno, pues mi intención e interés era en reavivar esa asociación para que las mujeres pudieran realizar actividades, pudieran realizar convivencias y pudieran disfrutar de todas las ventajas que disfrutan todos los ciudadanos, pero que sabemos que estamos en una sociedad que vamos avanzando en igualdad, pero que todavía nos queda un poquito más en lo que conseguir que las mujeres estemos en un lugar y en una posición igualada al resto de personas, con lo cual la figura de la mujer en el Rocío es muy importante y yo voy a luchar por que eso sea así y que continúe siéndolo para que tengamos nuestra posición en la sociedad. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Vale. Gracias.